El oso te está dando clases de paciencia, escúchalo weón, es el que tiene más paciencia todo el grupo weón Este weón es sabio weón El niño también debería tomar clases con el oso Sí, de repente me podrían servir, sobre todo con vos con chino madre O elite No Igual pudo pero... ¿Querés que me ponga desagradable con la gente no me antes? ¿Pero por qué te pondré desagradable con otras personas? Ponte desagradable conmigo, ¿sabes que me gusta? No, no, acá va, fuera de impulso, dígate, fuera No, fuera, impulso, dígate Ya se fueron weón ¿También es para qué weón? Chale, chale Ya, menos mal weón No, quédeme a tryhard de algo No, no, estoy en el combo Ya Ay, le di avergüenza Uy, el concha de su madre, tryhard No Acercate, acercate, acercate Por tryhard, weón, por tryhard Dino, para que edic las fotos de las manos, weón ¿Qué pasa, weón? ¿Por qué no se ve? ¿Qué pasa, weón? ¿Podría correr? Qué tonto ¿Qué? Dale, Juliado, ándate, déjate que se ve, weón Mira, mira, mira Insec... Oh, que soy bueno Cagaste 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 Maricón de mierda, weón Ay, ya, te weón malo Ay, qué En tirosa No vuelvas más, weón La idea es que... Te cae la cresta al tiro ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mira, qué weón más malo! ¡Ese es Javier! Ese es Javier, weón Lo tenía entero filiado, weón Te lo salvo Ya, sálvalos, sálvalos, sálvalos Eso, sálvalos Sí, sálvalos, sálvalos ¿Eh? ¿Qué weón? ¡Halo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ahí está el Lord! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ah, mira! Te desconecto el niño rato Te tengo ande, yo quiero Ahora me extra ¡Oooh! Entre medio de mis cacheres Tenés que ser... ¡Jajajajajaja! ¿Cuánto tenés tus cagás de Q, weón? Cada... ...3 segundos ¡Hola! ¿Se le perdió algo, señor? No, no van a irte No, no 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 digan A la wea Vamos, 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 van a llegar los otros ¿Tú decís? Síguenle, síguenle Síguenle, síguenle Ah no, pero que están haciendo wea Allá en Fukusan en la Steam Al Gustavo Ni siquiera estaba allá wea ¿De qué estáis hablando? En todas las Steamfy me refiero Fuiste a gankar a top wea Y te moriste conmigo Y todavía no estabas sirviado, así que no me wei Yo creo que hay que pararse al oso Y dejar de matar a ese par de weones Gustavo Distrayémonos, distraja 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 Stray Stray Tenéis que hacer un distraja Javier, estás pensando lo mismo que yo? Uh, piensan igual las maraca Guad Eh, la que está picada porque no tiene una maraca con quien pensar igual Jajaja Oso, pensame igual No quiero esa maraca nomás, pero no piensa Oh Ah, está picada porque lo moliste Ah, ¿Dónde vas señora? ¿Dónde vas los weón? Venga para acá, venga Ah ya, eso pensé wea Gracias por revelar no se we Jajaja Si por ahí we Jajaja Ya me osculeo Jajaja 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 Mira mira esta el nico Quiero hacer un click Sale culio Puta no me sale Que esta salida Hola como le va En mi mente era la media escudo Hola Me reclamo Tampoco hay reclamo ¿En serio? Y ese flash No flashe Tire la E ¿Dónde esta el buscado tanque? Chubucha Creo que te pillaron mal parado Son ya Oli No mejor no Ya no me gusto no me gusto Oli De verdad este guan se posiciono justo para que la cume pegara No Ah ¿En serio? ¿Tení flash? Si tenia flash Ah ellos tienen un ward cuidado weon Chut La viento cuantos años tenia para tirar ulti Pero no No valio la pena Y que weel Pidita los tacos en la DIN Lo restante ese imbecil culiao Lo dije como tres veces Dos veces culiao ¿Pas que te den bueno? Alla voy cabrón No Alla voy cabrón Nooo Lo mezcó Lo mezcó Quede justo en el limite Vete Para Para en ese huevón Para en ese huevón Para en ese huevón Bueno es bueno es para saltar Oye mira Mira capa Mira capa Mira me queda el ulti Wuevan terrible mo Ah si Por eso me ayuda harto Chau Javi Oh quieto Hola, no había nadie Yo voy como Creo que no había nadie que había Deliii, deliii Andale Te cago po 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 La escudo Te cudo Pero cabros culiao Déjame recuperarme No quiero ir a recuperar Salve culiao Ya te salve Igual tenia guardiana y el Igual me mata Chúpalo Si pues cuando dices que pega siempre Te importa la we No, chao Salve culiao Malo culiao Vamos a avanzar Expegue, expegue No Expegue Expegue A la mierda Si es una morgana Le cuesta matar a una morgana Crucido Hay que le cuesta Hay que le cuesta matar a la we Tengo que confiar Tengo que caer Que le cuesta matar a una morgana Puta varus Por que te cambiaste a p Ven por marino No, 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 ya no puedo Ya por ven Este hueon Gustavo es un varus a p Es un varus a p Acabo Gustavo Buena Gustavo Si dale dale Eso dale Let's fire Termina mejor que el Kappa Ya si todo lo viene a escuchar al primer Nico es buleado riste bien NO PUEDE APARECIR INIBIDOR It's like Groso Que duele Que duele Que cuidan Después le pegan a la wea de Inhibidor Bueno malo el Nexon Pero ahora se estan echnando eso Bueno el Nico no tiene manas Que chucha Sto dan a la morgana Me van a matar Ah no vaya a ser preanta la morgana ¡Ah! ¡Ah! ¡Expete! 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 ¡No! ¡No te vayas a hacer esa guarida! ¡Diste ojo que acá se suena pastilla! ¡Sí, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Hay que matar a los Minions! ¡Yo la sé! ¡Más que me haré un Pantheon! ¡Bueno, espérate! ¡Hay que matar a los Minions! ¡Que pueden destruir esta huella! ¡Suscríbete!